Necesito de tus besos y también de tu calor Quiero verte, necesito tu presencia en el rey lleno Y de esta fuerza me libre mi pobre corazón Y no puedo vivir en la vida de mi vida Y yo quiero verte, para darte calor y pasión Que te quemen con el sol Para pasarte en primera pie, tomate yo un momento enero Y hace rato de ti te entregaba de mí Alma, vida y aliento Y estoy marrío Quiero verte, necesito tu presencia en el rey lleno Y de esta fuerza me libre mi pobre corazón Y no puedo vivir en la vida de mi vida Y yo quiero verte, para darte calor y pasión Que te quemen con el sol Que te olviden el tiempo, ampe yo un momento Y hace rato de ti te entregaba de mí alma pinta caliente y mira quiero verte por la parte de mi calor y me mata por dentro quiero verte necesito mi presencia y me mata por dentro y quiero verte por la parte de mi calor y me mata por dentro 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 quiero verte calor y pasión y me mata por dentro 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!